¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Estos zapatos registrarán la fuerza de mi patata! ¿Dónde está Kiko? Es el segundo entrenamiento que se pierde. Estaba en el desayuno, pero después salió. Creo que no dijo a dónde iba. ¡Igual que ayer! Kiko, bueno, desapareció casi todo el día. ¿Dónde podrá estar? ¡Oh, Chester! ¡Chester! ¿A dónde fuiste, enorme dinosaurio? ¡Garra! ¡Búscalo! ¡Ay, necesito sentarme! ¡Debe estar por aquí cerca! ¡Siempre aparece cuando lo necesito! ¡Así que quizá haré mi gran caída y me atrapará! ¡Garra! ¡Debemos encontrar a Chester! ¡Oh, Chester! ¡Debes estar prisionero! ¡Yo te salvaré! ¡Debo salvar! ¡Chester! Necesito acostarme aquí y descansar un poco. Supongo que esto será para que mi cabeza no se canse. ¡Apártate de mi camino! ¡Vamos! ¡Intento salvar a mí! ¡Sampa! ¡No! ¿Cuál es la esposa? ¿Cuál es la esposa? ¡Devuélvanme mi... ¡Mi sofá! ¿De qué estás hablando? ¡Mi preciado sequaxtyester! Ustedes lo tienen y quiero que me lo devuelvan. ¿Tienen idea de qué está hablando este? Le preguntaría a Kiko, pero acaba de irse. Lo siento, Worst. No podemos ayudarte. Si alguno de ustedes se mete con mi cómodo sofá, me encargaré... Denme un segundo. Me encargaré de que todos estén incómodos. ¿Comprenden?